Si yo no te vuelvo a ver ¿Qué sería de mí? Si no estoy junto a ti Me ahogaría en un mar de lágrimas Solo sé que es así Solo lloro por ti Sé que me amas tanto como yo Y que no dejo de pensar en ti Pero el destino ha jugado con nuestras vidas Haciéndote partir Una historia para comprobar Nuestro amor es grande De verdad Uh, baby Te extraño Te extraño No lo puedo evitar Gracias por ver el video Gracias.